TUMBURAHUA, Tierra de Oportunidades Por lo que, frente a la emergencia, el Honorable Gobierno Provincial de TUMBURAHUA dispuso inmediatamente la intervención de maquinaria y personal para iniciar los trabajos de recuperación de esta importante arteria vial. La obra ejecutada por el Honorable Gobierno Provincial de TUMBURAHUA consiste en la limpieza de escombros, construcción de una alcantarilla y en reponer la capa asfáltica, que se perdió como resultado de la formación de una laguna de 300 metros de cola con casi 25.000 metros cúbicos de agua acumulada. Estamos tratando de buscar el piso firme de la alcantarilla para colocar un ármico de una longitud de 40 metros con una altura de relleno de 12 metros. Las características de la ejecución de esta obra de emergencia para la provincia son de alto riesgo y requieren de una acción inmediata, eficaz y permanente. Es así que en este caso se encuentran laborando desde las 7 horas hasta las 19 horas diariamente, 16 personas con equipo caminero adecuado. El trabajo que realizan los operadores responsables de la maquinaria pesada en muchas ocasiones implica alto riesgo, por lo que es necesario contar con personal con experiencia, habilidad, responsabilidad y criterio para ejecutar un trabajo de estas características. Así lo aseguran los operadores del Honorable Gobierno Provincial, para quienes es un gusto trabajar para los tungurahuenses. Trabajo en la institución del Gobierno Provincial Tungurahu alrededor de 20 años. Opero el tractor bulldozer, pues nosotros estamos prestos para ayudar a la colectividad en ratos de emergencia. Establecemos las vías para dar movimiento a todo lo que es productos que establecen en las comunidades o en las partes que sean afectadas. Ahora estamos haciendo la apertura de la vía para poder meternos hacia adentro y conformar la plataforma para meter los ánimos que pueden observar, que alrededor tiene unos 40 metros que vamos a poder dar el paso. Los habitantes y autoridades de las parroquias Unamuncho, Augusto Martínez y de Cunchibamba, agradecen la rápida y oportuna intervención del Honorable Gobierno Provincial de Tungurahuá. Así lo asegura el señor Ángel Caguana, presidente de la Junta Parroquial de Unamuncho. Yo sí estoy muy agradecido del Gobierno Provincial, porque inmediatamente cuando se taponó el túnel de esta quebrada, la maquinaria estuvo presente. El compromiso del Honorable Gobierno Provincial de Tungurahuá es satisfacer las necesidades de los tungurahuenses. Para ello, contamos con un equipo de trabajadores comprometidos por el bienestar de esta tierra de oportunidades. Tungurahuá, tierra de oportunidades. Tungurahuá, tierra de oportunidades.